Uno de los últimos establecimientos que quedaban por reincorporarse a la normalidad en sus servicios de cara al público es el bar Morillo, conocido por su especialidad en caracoles, pizzas y productos frescos, entre otros. Nos adentramos en el número 124 de la avenida de Utrera y nos encontramos con Miguel Ángel Morillo y Ana María Moguer, los creadores de las diversas y célebres tapas y productos de los que disponen en este acogedor local, ideal para grupos y familias. Ana María nos enseña una muestra de los diversos productos que en el bar Morillo se preparan, desde una ensaladilla de chocos a la gallega hasta diferentes platos de pescado fresco para la época veraniega que comenzamos. Como todos sabéis, el bar Morillo está especializado en sus caracoles y aparte tenemos otra gama de tapas como es carnalabrasa, tenemos pulpo, tenemos gambita, tenemos pescado fresco y también tenemos pizza que nos ha ayudado un poco a salir del pazo. El 14 de marzo el bar Morillo se vio obligado a cerrar sus puertas por la crisis sanitaria, aunque no tardó en reinventarse con el servicio a domicilio para que los vecinos de los palacios pudieran seguir degustando su producto estrella durante los tres meses de primavera, sus famosos caracoles. El día 14 cuando cerramos, un poquito triste, nos reunimos unos cuantos de hosteleros de ver la situación que teníamos enfrente en la cual sabíamos que esto iba a ser un esfuerzo grande en el cual no se ha recuperado del todo. Lo vamos haciendo porque dentro de lo que es destino inteligente y destino gastronómico pues tenemos el apoyo del ayuntamiento en el cual nos va aconsejando de cómo ir con nuestro negocio para esto y adelante. Además nosotros somos fuertes y sabemos que lo podemos conseguir. No fue hasta hace una semana que el barrio abrió sus puertas al público. Retraso debido a las obras que el local estuvo realizando durante el confinamiento. Hemos hecho una pequeña reforma, hemos intentado cambiar algo de etapa, la verdad que poco porque de etapa tenemos como ya sabéis bastante, pero vamos que bien, lo hemos llevado bien. El bar Morillo pretende ahora seguir ofreciendo a los vecinos de los palacios sus mejores especialidades con la total seguridad higiénica para un mayor bienestar de los clientes, mediante geles, camareros con mascarilla y limpieza y desinfección de cada rincón del establecimiento. Tenemos unas grandes medidas de seguridad en las cuales los geles, limpieza, hemos intentado darle un poquito de frescura a este negocio. Las tapas, pues ya he hablado mi señora, en las cuales nos basamos, que son las pizzas, caracoles, chocos, pescado fresco, todo en temporada. Y a nosotros lo que le pedimos a la gente de los palacios, que en los palacios hay seguridad. Que vayamos a todos los bares de los palacios, que todos tenemos una limpieza y seguridad en todo. Que podemos poner en concreto que el ayuntamiento nos apoya y tenemos una limpieza que es enorme. Y con esto decir que aquí tenéis vuestra casa, con la nueva reformita que hemos hecho y que se cintáis a gusto.